Hola amigos, que estén bien, por aquí estamos continuando el video más del canal, espero que les guste, por ahí está Don Juan, ahí está mi mamá, pues hoy dijeron, vamos a hacer unas tablitas, ahí están ellos y aquí está Magalín. Sí pues saluditos amigos, bendiciones, nos amamos mucho acá, desde que Dios me los cuide, donde quiera que se encuentren, nosotros por acá estamos haciendo otro chapulín, dijo Don Juan, otro trabajito, bueno pues el día de hoy, él me arregló por acá unas reglitas, miren las hizo bien moldeadas, porque hasta con el cachete les pegó acá, para ir a poner a los cuartos para que se vea más bonito y no tengamos clavos por donde quiera, verdad. Ajá. Vale, está bueno entonces, así es, entonces yo me voy a decir dónde estábamos. Vale, toma pues. La voy a poner. Sí pues entonces, ahorita, vamos pues, vamos Maga, ahorita, no, vengase. Está por aquí adentro este. Bueno, vayan. ¿En el cuarto Maga? No, aquí. En el Maga no, todavía no sale de una. Ajá. Ajá, nos hace que hacer una para más. Entonces vamos a poner una aquí, un tanto de... Ay, yo tengo muchas cosas yo por aquí. Esto que tengo aquí cortado. ¿Cómo se llama? Es que como no tenemos así directamente algo para ponerlo, va a poder así ponerlo así. Sí. Miren, estamos convertiendo ahora. Grandote. Pero yo digo que... ¿Se miran bien? ¿Sí? ¿Van a tener alumno? Sí, hermano. Pero yo digo que vamos a bajar esos clavitos, ¿verdad? Sí, hay que anotarlo. Ajá. Entonces vamos a componer aquí, amigos, miren, para que se vea más bonito. Ajá. Ajá. Por allá no, mejor una sola reglita así, ¿ves? Y ya quedan todos en orden, va. Va a estar colgandito, pero ya todo en orden. Así es. Sí, ya todo. Tiene uno solo a tomar lo que uno quiera. Bueno. Haz un pequeñito. ¿Viene esto? Sí, de una vez, porque ¿para qué vamos a servir esos ahí? Bueno. No jodí. ¡Maga! Trae a la boca la maga. Ahí cae yo. Ahí está. Bueno. Ajá. Entonces, vamos a poner una verdad grande ahí. Sí, una grande. Ajá. Una grande. No, por acá. ¿Ahí? ¿Y de alto? Sí, ahí está bien. ¿Está bueno de alto? Ajá. Bueno, los clavitos, los pasemos los clavitos. Los mochilan. ¿No lo dejé? Ahí están, abajo del otro, el otro. Aquí. La mochilita. No, ahí es. ¿Está bien? Aquí están, ven. Aquí están. Ahí está. Ahí está, en el centro. Ahí está. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Así es, amigos, pues. Aquí estamos nosotros, va, en otro, con otro nuevo video más, y espero que se encuentren bien. Entonces, ahora me pido por ahí que le pusieron su, un, un, su pedacito de madera. Aquí, va. Sí. Una, una, una revista. Ajá. Más seguro, más seguro así, que no uno está haciendo de hoyo al lado. Ajá, mucho hoyo. Mucho hoyo, ni mucho clavo. Sí. Porque acá van a quedar, este, como dijo usted, les vamos a poner tres clavos. Ajá. Pero ya los demás van a ir solo encima de las reglas. Que ya no van a poner en la pared. Ajá. Ahí está. Ahí aguanta. Ajá. ¿El otro? Por aquí, digo yo, eh. Muy bien. Sí, como hay cositas pequeñas, se cuelga así, como las llaves, se cuelga así. Sí. Ahí estamos. ¿Otro? Sí, por aquí un poco. Ahí. Ahí están en varios bancos. ¿Cómo que estás viendo? Ah, su chica está. Sí, chica. ¿Otro aquí, va? Sí. ¿Y otro aquí en la orilla? Ajá. ¿Está bien ahí, va? ¿Me vas a pasar? Por aquí. ¿Por qué? Ahí está. Ajá. ¿Y este es el último? ¿Vas a poner otro? Ajá. ¿Vas a poner por acá la conchilita del tesoro? Del tesoro. No, 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 no. No, no, no. Ahí, la de ella. No, 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 no. Sí. ¿Qué es la boda, ve? Sí. Acá también tenemos una mochilita de maga. Ah, aquí están los pañales de la maga, ve. Ah, bueno. ¿Están tus pañales de la maga? Ajá. Entonces, ahora sí. Los pañales de maga. Ah, sí. ¿Qué pasa, tu modita? Sí, bien, esos pañales. Entonces, la otra la vas a poner allá. Ajá, allá. ¿La pequeña? Sí. ¿Esa otra, no? Ah, esa es para chicos. Ajá, para cuatro chicos. Ajá. Ahí, ahí. ¿Lo tiró? Ajá. Aquí nos quedamos ya. Se queda viejo, ¿verdad? Porque lo que es el clavo en la pared, muchas veces se sale. Ajá. Ahí, y ya queda el gran agujero. Y de ahí viene uno y lo ingresa en otro lado, otro agujero más. Ajá. ¿Cuántos le piensas poner? ¿Tres o cuatro? Unos cuatro, digo yo. ¿Cuántos le piensas? ¿Cuántos le piensas? ¿Cuántos le piensas? Tres o cuatro, digamos. Sí. Ahí está Ahí está ya Ahí queda la gavacha, la toalla Ya quedó todo ordenado Pues viene uno solo Más práctico Sí pues Ahorita vamos a ir a poner el de chico Sí pues ahora nos venimos al cuarto de Francisco También a ponerle una Su reglita para que él pueda poner Su mochila, su toalla Vaya Porque él lo tiene por acá Sus cosas Ahí tiene su toalla, su mochila, su chumpa Y eso pues Él necesita tenerlo colgadito Igual sus zapatos ahí los tiene Tiene sus juguetes Anda a ver Anda a ver porque es para vos Ahí está Es que chico es más pachito Más pachurrón Es más bajito un poquito Aunque ya va creciendo Anda agarra ya mijo Anda agárrale a don Juan Ahí tengo mis cuadernos Los que no uso Ah la mochila Ajá Tiene De repuesto Y eso también Porque el profundo Nos ha dicho Que guardemos los Cuentes Sí Tus trabajos Ajá Ahí pone tu gorra Ahí para poner tu cincho Cuando usas pantaloneta No cargas cincho Ajá Entonces ahí lo puedes colgar En un clavito Para que no lo pongas Ni en la cama Ni botado Así se mira todo ordenadito Así se ve bonito Miren su cama ahí Va a quedar limpia Pues no tiene nada Aquí en las paredes Ya no hay nada Ustedes pueden ver ahí amigos Son los clavos Y los vamos a sacar también Ahí están Ya ha quedado libre pues Ahí está Para que él tenga todo ordenado Ahí colgó su chumpa A ver cuando está llovinando Se la pone Sí así es Fue Y ahí ya se vieron mal Y tiene su borra Su audífon Esto es igual el sonido Ah Ah sí Ah lápiz Ahí mijo Ahí está Mira Usted ya tiene la bolsita De su regalo Mira para acá mijo Ahí está Ahí está Entonces pues miren amigos Así quedó El cerchero Como cerchero Le podemos llamar Va Una reglita Para poner lo que son sus cosas Él puso por ahí Colocó lo que es una Su mochila con cuadernos Que tiene guardado Su toalla Una chumpa Su gorra Y su mochila De ir a estudiar Esto es lo que Francisco Tiene en su cuarto Va Y allá tiene unos juguetitos Unos ahorritos En su cama Y su cama Y lo que son sus juguetes Y sus zapatos Verdad Y los tiene Ve Están bien lavados Entonces pues Que Dios me los bendiga amigos Y les vamos a dejar por acá este video Esperamos que les guste Esto es para mantener un poco más ordenados los cuartos Y no que una gorra ande por aquí Y la toalla por allá Verdad Juan Sí Ajá Yo como va Venimos Venimos Así Porque solo yo Sí Ajá Pongamos Ajá Es cierto Ahí déjelo Le digo yo Yo creo que estorbo Me hace a mí Pues le digo Lo que pasa que Nosotros pues Como somos un grupo Pero Más que todo Como solo usted Está aquí con nosotros Verdad No decimos que tenemos Dos, tres integrantes Ni cuatro Va Somos integrantes Pero somos Bueno El chico es mi hijo Y yo soy su mamá de él Y entonces Usted Solo usted es así de afuera Pero nosotros ya le tomamos confianza Más que como familia Sí Así es Entonces Yo también ya Por eso le digo No Ya no tenemos pena De Ajá Sí A veces Traigo mis Sí Sí Lo que pasa que Como dijo Chico Como dijo Como le dijo Chico aquel día Esta es como Como su casa Va Entonces Usted sienta así a gusto No tenga pena De Como le he dicho yo A veces Cuando me dice Usted Voy a dejar esto Por aquí Ahí déjelo No tenga pena Claro que mi espalda Está Gracias Siempre Gracias Sí Ya tenemos más de un año Ya estar De que él viene aquí Con nosotros Verdad Siempre Gracias ahí Don Juan Por hacernos estos detallitos También Así los niños Y yo también Mantenemos un poquito Sí Pero al menos Diga usted Así como ahí ven Chico va a salir al sol Se pone su gorra Ya viene de allá afuera Y la viene a colgar directo No ir a la escuela Y ya venir de regreso Lo volvés a poner Y ya no tenés que estar Poniendo una cama Ni en otro lado Sí pues bueno Que Dios me los bendiga Amigos Adiós Sí así es amigo Bendiciones Se me cuida Adiós Adiós